La pregunta que tengo ahora para comentar con ustedes es si eBay Dropshipping realmente ha llegado a su final ahora. Sabemos todos los que han venido siguiendo mis videos las últimas semanas, muchos dropshippers, muchos grupos han venido comentando acerca de una caída significativa en ventas sin razón aparente. Simplemente fue un golpe que se recibió alrededor del 19 de abril y tenía muchos a la expectativa. Había habido mucha especulación, no se sabía si era por las pruebas de algoritmo nuevas que estaba haciendo eBay. Simplemente un par de ajustes para hacer categorías y categorizar los productos que eran iguales. Por ejemplo, todos los celulares Samsung, todos los mismos celulares, ponerlos en una misma categoría. Entonces se pensaba que podía venir por ahí esos cambios en Cassini, que es el sistema de búsqueda de eBay. Se pensaba que tal vez era por eso, que todos estábamos siendo afectados, no solo dropshippers, sino otros vendedores de eBay. Parece que ese es el caso, que igual hay vendedores que no son dropshippers en eBay, que se están viendo perjudicados. Pero tengo una información muy, muy importante que les quiero comentar. Tengo un amigo israelí que se llama Doron Azuley. No sé si es relevante, pero es una persona que vive exclusivamente del dropshipping. No tiene nada más aparte del dropshipping. Está todo el día súper metido con esto. Y bueno, me comentó, bueno, comentó él y me comentó en personal sobre cómo un grupo de softwares de Israel presentaron una demanda a eBay. De hecho, porque se salió al aire que eBay está targeteando, está enfocándose directamente en bajar el tráfico a tiendas de los dropshippers. ¿Ok? Escuchen bien, correcto. O sea, eBay está targeteando, focuseando a tiendas de dropshippers. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están determinando cuáles tiendas son de dropshippers? Hay diferentes variables que puedo mencionarles. Ahorita las voy a mencionar. Sin embargo, primero entremos un poco más en este tema de la demanda que hicieron estos softwares de Israel a eBay Estados Unidos. eBay, debido a esto, tiene que proveer más contexto acerca de qué es lo que está pasando. O sea, es muy probable, seamos realistas, que eBay no cambie lo que ya hizo. Esperemos que sí. Sin embargo, lo único que vamos a... Es probable que obtengamos de esto sea un poco más de respuestas de por qué esto está sucediendo, por qué lo hicieron. Y bueno, una justificación. Sin embargo, no significa también que dropshipping esté muerto del todo. Claro que no. Algo muy importante que hay que mencionar es... Bueno, hay muchas, muchas ideas que tengo en este momento. Entonces, si estoy divagando un poco, me disculpo. Espero poder comentarlo de la mejor forma. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ir un par de pasos para atrás. Y explicar bien cada tema para no perderme. Entonces, la demanda de Israel a eBay. Bueno, softwares de Israel. Ellos justifican que somos igual que cualquier otra persona. Trabajamos fuerte. No hacemos un buen servicio al cliente. No somos... Nos están desprestigiando. Nos están discriminando. Es lo que dicen estas compañías. Al bajar nuestro tráfico directamente. Todos nosotros los dropshippers. De hecho, no es a todos los dropshippers. Solo es a algunos. Otros no han sentido ese golpe. Pero de igual manera, voy a comentar eso un poco después. Lo que dice también eBay es que cancelamos muchas órdenes por motivos que no son reales. Simplemente porque no tenemos stock. Y eso afecta su público en eBay. Sus compradores. Y que también... Bueno... Muchos temas. Muchas cosas que pasan por mi cabeza. ¿Por qué dropshipping no se va a morir en eBay? ¿Por qué yo pienso que no se va a morir? ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros como dropshippers? Ponemos muchos productos que en la plataforma de eBay no existirían si nosotros no los publicamos. Hay personas... Por ejemplo, hay una tienda que yo conozco que tiene 300 mil productos de Amazon. Esos 300 mil productos de Amazon, digamos, muchísimos de ellos no estarían en eBay si esa persona no los hubiera publicado. Muchísimos de nosotros publicamos mil, dos mil, tres mil, diez mil productos, millones de productos todos juntos que no estarían en eBay si nosotros no los hubiéramos publicado. Entonces, eBay se beneficia de nosotros hasta cierto punto por nosotros ser parte de esa plataforma. Además de que pagamos tiendas, pagamos este precio por cada listing, cinco, diez, treinta centavos, dependiendo del plan que tengamos. Entonces, todas estas cosas, todos los software que están alrededor de esto, como los software de Israel, como el mío que está pronto a salir. Hay todo un sistema, todo un mercado que se beneficia de esto. Igualmente, eBay no lo puede negar. O sea, ellos tienen una ganancia muy sustancial de todos nosotros. Entonces, a ellos no les sirve matar el dropshipping de la raíz, pero lo que quieren es como bajarnos la prioridad. Ok, ahora sí, ya que saqué un poco más de ese tema, algo que quiero mencionar es la ley del más fuerte, ¿verdad? O sea, quien se queda y persevera es quien ganará. Siempre ha hecho cambios. Estoy consciente de uno que hubo antes, que hice un video sobre el tema, sobre que los paquetes que los clientes reenviaban, los podían enviar directo a la casa de uno. Entonces, muchas personas pensaban que el dropshipping iba a morirse por ese motivo. Porque, ah, bueno, sí, ahora ya no, ya dropship, o sea, los paquetes van a llegar a mi casa. Si yo no vivo en Estados Unidos, ¿a dónde van a llegar los paquetes? Bueno, yo hice un video explicando cómo forzar a los clientes a hacer esa solicitud de etiqueta de devolución para que eso no siga pasando. Entonces, siempre han habido cambios que vienen a crear caos en las personas. Siempre todos decimos, ok, se murió esto, ya no sirve, que cochinada, es lo más fácil decir que no va a servir y me rindo. Y por eso fue que no truenfeé, ¿ok? Simplemente por eso, para esas excusas que usamos de, bueno, ya no hay nada que hacer, brazos cruzados, se acabó. Hablando con gente que tiene muchísimo más en esto que yo, muchísimo más que muchos de ustedes, tienen muchísimos empleados, muchísimo más tiempo que hacer esto. Les pregunté, o sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que esto es el fin? Y no, o sea, lo que pasa es, mucha gente se sale del juego. De hecho, tengo conocidos que ya tiraron la toalla, que hacían miles de dólares al mes y hicieron tirar la toalla. Entonces, esas personas salen y entonces, tal vez, si las ventas bajaron, está bien. Pero todas esas personas que están saliendo, están entonces dándole a los que se quedaron esas ventas. Luego, si la situación va a mejorar en ventas, todas esas personas que salieron no tienen parte del pastel. Y nosotros, los que sí nos quedamos, empezamos a recibir esas ganancias, por así decir. También, vamos a ver, ¿qué les puedo contar? Hay tiendas que se están viendo afectadas en dropshipping y otras que no. Hay otros que se están viendo afectados ligeramente y otros que no. Quiero mencionar un poco sobre lo que he podido sentir de hablar con personas. Sí, definitivamente hay una que hay en ventas para todos parejo. Hay unos que muchísimo más grave, otros que menos. En mi caso, yo tuve, y esto lo conté ahorita, para estar seguro. Tuve 12 días, ok. Hice un 60 días para atrás, ok. Estudié mi tienda 60 días para atrás. Los últimos 30 y los 30 antes de esos últimos 30. Espero que me estén siguiendo. O sea, del 12 de mayo al 12 de abril y del 12 de abril al 12 de marzo, ok. Entonces, comparé esos dos grupos y mis ventas para ver qué está pasando. A ver si, cómo siento ese golpe. Si es cierto que he tenido unas caídas ya realmente palpable. Y bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, tuve 12 días de marzo a abril, del 12 de marzo al 12 de abril, tuve 12 días de mil dólares o más, 900 dólares o más en ventas, ok. Del 12 de abril al 12 de mayo, tuve 17 días con más de 900 dólares o más en ventas. Entonces, quiere decir que, bueno, me he mantenido incluso aumentado un poco mis ventas sobre esos 900 dólares, lo cual es una buena señal. También es innegable que hace dos meses tenía menos productos, menos productos óptimos en mi tienda que hace 30 días. Entonces, eso ayuda a que haya tenido 17 días de más de 900 dólares en ventas, ok. ¿Qué más les puedo comentar acá de otras personas? Personas, ok, ¿por qué otros dropshippers no han sentido el golpe? Es probable que eBay tenga parámetros para poder identificar quién tiene un perfil como una tienda de dropshipping, de Amazon a eBay, de Walmart a eBay, etc. Y entonces, hay personas que no se están viendo encontradas en ese radar. ¿Quiénes específicamente? Y eso va para muchos de ustedes viendo este video. Personas nuevas que son apenas acaban de comenzar, ok. Como apenas acaban de comenzar, su tienda es pequeña, el radar, la brújula de eBay no los está identificando y ustedes no tienen problemas con sus listings, con sus publicaciones apareciendo alto, rankeándose alto en eBay y teniendo más tráfico, ok. Entonces, para muchos de ustedes que están comenzando, esto no los perjudica tanto como a las personas que tienen millones de dólares en ventas al mes, ok. Incluso a mí me está perjudicando hasta cierto punto, claramente, pero no tan severo. Hay personas que tienen tiendas grandísimas donde, por ejemplo, venden, vamos a ver, un número real, 10 mil dólares al día. Y esos pasaron de 10 mil dólares a 7 mil dólares. Eso es un golpe de 3 mil dólares, o sea, es demasiado fuerte. Esas personas sí sienten el golpe realmente. Pero los que estamos apenas comenzando, tenemos tiendas más pequeñas, con más, con pocos productos más controlados, es probable que esas personas no tengan tanto problema. Algo que realmente es importante y lo tengo comentado en otros videos es sobre el sell-through rate. Y es cuántos productos uno vende de los que tiene publicados. Por ejemplo, si tenemos 100 productos publicados y vendemos 100 productos, tenemos un sell-through rate del 100%. Si tenemos 100 productos publicados y vendimos 70, tenemos un sell-through rate del 70%. Entonces, muchos dropshippers que son muy grandes, tienen demasiados productos, demasiados, y tienen un sell-through rate muchísimo más bajo. O sea, que no parece de una tienda de eBay real. Bueno, real no, que no sea de dropshipping. Tienen un 15% sell-through rate, 10%, 20%. Es muy bajo. Entonces, eso es probablemente algo que afecta a ese radar, a esa brújula, que está bajándole el ranking a esos vendedores. Ustedes, si están comenzando y tienen pocos productos, usan el Sniper Method, tengo entrenamiento abajo en la descripción. Esas cosas les pueden directamente ayudar a ustedes porque no se están viendo tan afectados. Y bueno, voy a dejar esto por acá. Creo que ya llevo, vamos a ver cuánto llevo hablando sobre este 11 minutos. Démoslo por aquí. Eso es más o menos lo que ha estado pasando. eBay dropshipping no está muerto. Siempre hay, ok, muy, muy importante. En cualquier negocio, y esto lo estoy aprendiendo, no soy ningún súper exitoso. Todos los negocios tienen problemas, van a enfrentar contrariedades, hay que resolver esos problemas, ser un emprendedor, tener su propio negocio. Trata de eso. Si fuera tan fácil, si todo fuera siempre estático, como trabajar en una oficina y hacer siempre el mismo trabajo por 8 horas, por 10 años. Bueno, este, no pasa nada. O sea, todo el mundo lo haría. Estos cambios traen con ello consigo que quienes se adapten sean los que se queden y logren ese éxito. Entonces hay que seguir indagando, seguir probando. Cosas van a cambiar. Estoy seguro que dropshipping hace 10 años, cuando ni siquiera yo sabía que existía, no es lo mismo que es hoy. Es mucho más competitivo hoy. Por eso usar herramientas software como DS Booster, que faciliten poder hacer este negocio, traen, son las cosas que van cambiando y se van adaptando. Y hay que seguir incorporando a nuestro repertorio para poder mantenerse relevante. Pero bueno, voy a dejar esto por aquí. Eso sería todo. Y bueno, por favor, si tienen algún comentario, algo que comentar al respecto, relevante, por favor déjenlo abajo. Y bueno, nos estamos hablando. Pura vida.